Fíjense que después de la crisis económica por cuenta de la pandemia, lancheros y propietarios de restaurantes y hospedajes ubicados en el Encano Nariño aseguran que algunas medidas recientes adoptadas por parques nacionales los tienen al borde de la quiebra. Winston Viracachapaba, buenas tardes Winston, esto en particular para el comercio circundante a la Laguna de la Cocha. Una crítica situación enfrentan desde hace tres años los habitantes del corregimiento del Encano donde está localizado el humedal del Ranzal, conocido como la Laguna de la Cocha. Los habitantes aseguran que el turismo, tres años después a hoy, ha disminuido hasta el 70%. Restaurantes incomensales, lancheros y propietarios de hospedajes a la espera de casuales turistas es el desolador panorama que se registra en el corregimiento del Encano donde está localizada la Laguna de la Cocha en el suroccidente de Pasto. Bueno, aquí aproximadamente somos como 450 personas únicamente del puerto. Además que toda la comunidad del corregimiento del Encano vive del turismo y trabaja con la lancha. La comunidad dice que el turismo ha disminuido en este sector hasta en un 70% y explican por qué. Pues básicamente por la mala información que el señor de Parques ha venido informando. Entonces eso genera que se lleven los rumores. De rumor en rumor se van dando muchas malas desinformaciones. La suerte para estas comunidades cambió desde tiempos de la pandemia y aseguran que hoy su principal enemigo es... Bueno, a nosotros en estos momentos la resolución de Parques y quien hace la resolución pues se ve como un enemigo para la comunidad. A pesar que se han hecho toda clase de llamados para que los tengan en cuenta y eviten la quiebra de sus emprendimientos, ellos aseguran que nadie los ha escuchado. Nosotros vivimos del turismo, pero las turistas que vienen aquí se han quejado de este señor que está dando mucha mala información y otra de las cosas que nos tapó el sendero, ¿no? Y también no hay los baños. Para los turistas que llegan del interior del país, el ecoturismo es fundamental. Por eso se quejaron por el cierre del sendero a la isla de La Corota. Pues por no haber conocido toda la isla de La Corota, solo entré a la capilla porque no permite parcos nacionales. Es disfrutar del sendero, de la naturaleza, de toda la diversidad de animales y fauna que hay en el lugar. Falta el recorrido por la isla. Nos contaron que hay un sendero donde se pueden avistar las aves y las especies de flora con que cuenta la isla, pero que en el momento está suspendido. En el sector de la laguna de La Corota, en el suroccidente de Pasto, nos convida cachapada, Telepacífico Noticias.